Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración. Santas Margarita de Escocia y Gertrudis. Margarita nació en Hungría, hacía 1046 y murió el 16 de noviembre de 1093. Se casó con Malcom III, rey de Escocia, y tuvieron ocho hijos. Se dedicó con pasión buscando el bien del reino y de la iglesia. Llevó una vida a seta de oración y ayuno, a la cual unió su generosidad con los pobres. Gertrudis nació en Alemania, hacía 1256, y falleció en el monasterio el 17 de noviembre de 1302. Desde niña gustó de la soledad y los estudios literarios. Con este espíritu ingresó al monasterio, donde vivió plenamente la vida de oración y la contemplación de Jesús crucificado. Es llamada Santa Gertrudis Magna. Iniciamos esta celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra misa, nuestra eucaristía, ponemos en manos del Señor nuestras intenciones. Y al iniciar este momento de nuestra oración, le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, tuve la siguiente visión. Había una puerta abierta en el cielo y la voz que había escuchado antes. Hablándome, tomó una trompeta, me dijo, Sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento, fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono, en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de agata. Rodeando el trono vino arcoiris que tenía el aspecto de la esmeralda, y alrededor de él había otros veinticuatro tronos donde estaban sentados veinticuatro ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante de él ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente, semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo a un toro. El tercero tenía un rostro humano. Y el cuarto era semejante a una águila en pleno vuelo. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera. Y repetían sin cesar, día y noche, santo, santo. Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban ante él para adorarlo. Y ponían sus coronas delante del trono, diciendo, Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque has creado todas las cosas. Ellas existen y fueron creadas por tu voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Alaben a Dios en su santuario. Alabenlo en su poderoso firmamento. Alabenlo por sus grandes proezas. Alabenlo por su inmensa grandeza. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Alabenlo con toques de trompeta. Alabenlo con el arpa y la cítara. Alabenlo con tambores y danzas. Alabenlo con laudes y flautas. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Alabenlo con platillos sonoros. Alabenlo con platillos vibrantes. Que todos los seres vivientes alaben al Señor. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno, diciéndoles, háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que éste sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien, buen servidor, le respondió. Ya que ha sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente. Que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las cien monedas y décenlas al que tiene diez veces más. Pero, Señor, le respondieron, ya tienen mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido borrer, tráiganlos aquí, mátenlo en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos estamos encontrando ya aquí, prácticamente en estas últimas semanas, que nosotros le llamamos el tiempo escatológico, es decir, el momento en que el Señor comienza a pedirnos cuenta de todo lo que hicimos durante este año. Cada uno de nosotros recibió cien monedas, eso es lo que dice. Es interesante, porque aquí Lucas nos presenta de otra manera. En cuanto en los otros evangelios, te presentan de manera diversa en cuanto a la cantidad. Pero aquí te está diciendo, en todo caso, que todos, 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 todos tenemos las mismas posibilidades. El tero de te a yagüeres cojina, llevas a ñandeyar a ñandere aljú, a ñandeyar a omé, a ñandé a ñandé. Bueno, esas cualidades y capacidades son 100% para que puedas producir de acuerdo a esas capacidades. Ahora, ¿cómo nosotros lo producimos? Y bueno, cada uno ya lo sabrá cómo hacer. Petenía lleva y va a la ebeja o cuevé y enseguida se pone a producir 10 veces más, mil, dice enseguida, ¿verdad? El otro comienza a producir 5 veces más, 500 más huereco y no. Habé huereco, habé 100, que tenía la misma posibilidad, se dan cuenta, queridos hermanos, que todos, entonces, tenemos las mismas posibilidades de producir. Aquí, entonces, el evangelista Lucas realmente nos quiere hacer recordar que toditos, 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 tenemos la misma gracia de Dios. De ahí, por inibete indiferencia ante el Señor, sino que la única diferencia va a ser el cómo nosotros hemos trabajado estos talentos y estas riquezas que nosotros mismos hemos recibido de parte de Dios. Y entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante, esto es muy lindo que lo veamos, que nosotros lo entendamos sobre todo. Y por otra parte, ¿cómo comienza y cómo termina? Dice que él iba para recibir una investidura, dice, para ser rey. Pero huereco leñe enemigo, ¿cuera? ¿Cuera? ¿Eh? O montó ahí, ¿cuera? ¿Verdad? Algunos enviados, ¿verdad? Emisarios para decir allá donde le iban a entregar la corona como rey, entonces envían a hablar mal de él. Es decir, aquí, queridos amigos, lo que nos está queriendo enseñar es que muchas veces nosotros, en lugar de aceptar a Cristo, que tiene que ser el rey de nuestra historia, va a la llamo. Allá pues voy en contra. Somos enemigos de Dios. Nos ponemos en contra, no queremos aceptarlo. A eso directamente, entonces, se está refiriendo. Y por eso, al final, como termina, dice, y en cuanto a mis enemigos, que no me han querido por él, tráiganlo aquí, mátenlo en mi presencia. Es decir, esta es la consecuencia, queridos hermanos, cuando nosotros mismos nos estamos oponiendo a la voluntad y al querer de Dios. Aquí, eso nos está mostrando, pero así, categóricamente. En todo caso, y por eso viene esta parábola, que es tan interesante, el Señor nos da la posibilidad a todos. Aquí lo importante es aceptar, entonces, a este rey puesto por el Señor, puesto por Dios. Y a cada uno nos da, sobre todo, esas cualidades y riquezas para que nosotros la produzcamos. Porque Él, como Rey de nuestra vida, nos ofrece todo. A toditos por igual. Va a depender, entonces, y aquí viene el centro y el caracú, ¿verdad?, de lo que el Señor hoy nos está enseñando a través del Evangelio de Lucas. Va a depender de nuestro empeño. Nuestra sociedad, nuestra comunidad, va a crecer en la medida en que nosotros, queridos hermanos, nos empeñemos. No va a depender porque venga un milagro, no caiga un rayo especial para que esto florezca, sino que en la medida en que nos demos cuenta de que tenemos en nuestra propia vida los dones y las cualidades del Señor y que tenemos que comenzar a trabajarlo. Añapurriana, añamonguiana, añapurriana, añapurriana, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que multiplique los dones y las bendiciones del Señor, en medio de los hombres oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que valoren la vida y sepan recibir la ayuda de los demás, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestras familias, para que den importancia a la vida cristiana en el hogar y fomenten la fe en Dios, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Dios, Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor. Es mi amor, también es mi dolor. Es mi ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor. Renuévame, límpiame y sálvame. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. Oh, sana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. santo es el Señor. santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la salvación y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro Obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos, para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente, en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez, te me vienes a entregar, y en mi interior, vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad de todos en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madrecita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, que Dios les bendiga a todos. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos. La, 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 la. Solo quedó hierba seca, por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Pues hacia ti caminamos, espéranos. La, 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 la. Dulce donceña, te seguiré, te seguiré. Tú eres mi estreña, te alcanzaré, te alcanzaré, yo sé que sí. La, 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.